Muy bien, habíamos visto el efecto del grupo abandonante en la reacción, el tipo de electrófilo. Ahora también nos restaría hacer algún comentario sobre el efecto del nucleófilo. De hecho, me lo habían consultado antes de salir al receso. Entonces, el problema en este caso sería el número 4, ¿o no? A ver, en la imagen anterior habíamos quedado en el 4, problema número 5. Ok, entonces, problema número 5, explicar la diferencia en nucleofilia entre. Entonces, tenemos un mismo electrófilo con algún grupo abandonante que va a ser atacado por diversos nucleófilos. No todos los nucleófilos son igual de buenos. Tomemos como referencia la molécula de agua. Entonces, el problema es comparar agua versus HS. Voy a colocar inmediatamente los dos ejemplos extremos. El agua tiene una nucleofilia de 1. Entonces, nuestro valor de referencia para el agua es 1. Es un nucleófilo malo, pobre. Es el valor de referencia 1. Mientras que el HS- tiene un valor de nucleofilia 125.000. O sea, es 125.000 veces más nucleofílico que el agua. ¿Por qué? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la reacción va a ocurrir más rápido cuando se ocupe sulfuro ácido, HS-, en vez de agua. Va a ocurrir 125.000 veces más rápida la reacción con sulfuro ácido que con agua. ¿Por qué el sulfuro ácido es mejor nucleófilo que el agua? Se les podría dar una lista entonces para que ustedes ordenen. Para que ustedes ordenen moléculas en función de nucleofilia creciente. Bueno, la primera observación que tenemos que hacer tiene que ver con que, sí, las dos moléculas son nucleófilos. Recuerden que el agua es un nucleófilo porque tiene pares electrónicos sin compartir. Tiene dos pares electrónicos sin compartir. Y la electronegatividad del oxígeno es 3.5. Por otra parte, el HS- tiene carga negativa y el azufre es mucho menos electronegativo que el oxígeno. Esa es la primera observación. La electronegatividad del azufre es alrededor de 3.0. La otra observación tiene que ver con que la molécula de agua acá está completamente neutra. Mientras que la molécula de sulfuro ácido, el HS-, tiene carga negativa. Entonces, tenemos que, aquí hay dos factores. El primero, el HS- es más nucleofílico, tiene mayor nucleofilia, porque a mayor carga, o sea, cuando hay carga negativa, cuando hay carga negativa, se incrementa la nucleofilia. Esa es la primera observación. Un nucleofilo cargado es más nucleofílico que un nucleofilo neutro. Pregunta, ¿y puede haber un nucleofilo positivo? ¿Puede haber un nucleofilo con carga positiva? No, es un sinsentido. Un nucleofilo es la especie rica de electrones, es la especie con carga negativa, si es que la tiene. Entonces, siempre que el nucleofilo tenga carga, cuando es negativa, es más nucleofílico que un nucleofilo neutro. La segunda observación tiene que ver con que el azufre es más blando que el oxígeno. ¿Cómo es eso que es más blando? Este concepto, siempre que lo entrego, ya es un poco desconcertante porque uno lo asocia a dureza y blandura física. No. Más blando, químicamente hablando, significa que el átomo, primero, el azufre, tiene mayor tamaño. Y en segundo lugar, tiene menor electronegatividad. Todo eso se traduce en que tiene una mayor refractividad molar. Me explico. Que algo tenga una mayor refractividad molar, significa que tiene una mayor facilidad para compartir su par electrónico nucleofílico. Entonces, el HS- es más nucleófilo, porque es más blando, o sea, puede compartir su par electrónico más fácilmente que el oxígeno, debido a que lo retiene con menor fuerza porque es menos electronegativo. Esa es una manera de entenderlo. Ya el concepto es un poco más complejo porque tiene que ver también con el tamaño molecular, pero técnicamente hablando, comparte mejor el par electrónico. Entonces, es ahí la diferencia, la reacción va a ser más rápida. Comparemos otro par ahora, ¿ya? Vamos a comparar dos que sean negativos, y aplicando estos conceptos, ustedes me van a decir cuál es más nucleofílico y por qué. Entonces, hacemos un pequeño alejamiento para que no pierdan todavía el apunte. Y ahora, comparemos, problema 6, comparemos I- versus OH-. Bueno, ¿los dos tienen carga? Sí, ahora los dos están con carga, así que ya no es tan directo como decir uno es negativo y el otro neutro, entonces es fácil comparar. No, aquí los dos tienen carga negativa, entonces tienen que expandirse ahora a lo que acabamos de decir, ¿ya? Un pequeño desarrollo de esto, bueno, claramente, el yoduro, el I- tiene 8 electrones de valencia. ¿Y el OH? También. Entonces, bueno, desarrollémoslo, el OH- que está ahí, desarrollado, es oxígeno, unido a un protón, pero el átomo nucleofílico es el OH. Y entonces, tenemos este asunto de los electrones sobre la superficie, la carga negativa, como la carga negativa es igual en los dos casos, no puedo diferenciar por carga, la electronegatividad, ya por ahí empieza a cambiar la cosa. ¿Cuál átomo es más electronegativo? Oxígeno. La electronegatividad del oxígeno es 3,5, es súper electronegativo, el yodo es mucho menos electronegativo. Por otra parte, el tamaño molecular. ¿Quién tiene mayor tamaño? Muy bien, el yoduro tiene mayor tamaño que oxígeno. Entonces, en tamaño atómico, el yodo soporta mejor una carga negativa. Entonces, ahora viene la pregunta técnica. ¿Cuál átomo es más blando? ¿Yodo u oxígeno? Muy bien. El yodo tiene mayor blandura, es más blando. Eso, sí, no es blandura física. Esto se llama teoría de Pearson. Ya, dígame. Por tamaño atómico, en este caso, es la comparativa principal. El átomo más grande es el que tiene mayor blandura química. Se les va a dar en la prueba una pequeña tabla periódica para que puedan comparar los grupos y los periodos. ¿Ok? Bien, entonces, claramente, yoduro sería más nucleofílico. Tiene mayor nucleofilia. Es más nucleofilo que los H menos. Valores. Ya, esto no tienen por qué saberlo, así que yo no les voy a pedir que se aprendan esto de memoria. Pero, por ejemplo, comparado con agua. Recuerden que el agua daba el valor 1. El anión hidróxido tiene una nucleofilia de 16.000. Comparado con agua. Mientras que yoduro, 100.000. O sea, estamos hablando de, ¿cuánto más? Como unas 7 veces más, ¿no es cierto? O sea, yoduro en este caso sería 7 veces más nucleofílico que el anión hidróxido. Claro, o sea, a ustedes se les va a dar la tabla periódica. Usted puede ver el que está más abajo en el grupo, tiene mayor tamaño, es más nucleofílico. ¿Ok? Así que esto ayuda bastante. No es absoluto. Siempre puede haber una que otra excepción. ¿Ok? Pero ayuda bastante a entender que un átomo más grande es más blando y, por lo tanto, más nucleofílico. Cuando tiene carga, es más nucleofílico que cuando no tiene carga. ¿Ok? Esta es una buena comparativa. Vamos al último punto y es ejercicio 7. Ya, ejercicio 7. ¿Con cuál disolvente va a ocurrir mejor la siguiente reacción? ¿Ok? 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 O sea, acá, arriba de la flecha, disolvente. Yo les voy a dar los disolventes a comparar. Y tenemos que el producto, aquí usted ya lo podría intuir, el electrófilo es el carbono unido al halógeno. No se equivoquen ahí. No es el carbono que sigue. Siempre es el carbono directamente enlazado al grupo abandonante. Por lo tanto, el nucleófilo es el acetato de sodio. Si desarrollamos la estructura, lo que tenemos ahí es CH3, oxígeno, oxígeno negativo, sodio, catión espectador, no pasa nada con ese. Y va a ocurrir el ataque nucleofílico del oxígeno sobre el carbono secundario. Entonces, secundario, ¿más fácil o más difícil que primario? Más difícil. Primer módulo dijimos que primario reaccionan bien, secundario ya complica un poco la reacción. Y la complica porque el ciclohexano va a tener que adoptar una conformación espacial específica para que esto pueda ocurrir, como ya voy a mostrar. Entonces, el producto formado sería O, CO, CH3 y como desecho de reacción yoduro de sodio. Entonces, esa es la primera dificultad, encontrar el producto para clasificar, ya tienen que, para encontrarlo, perdón, tienen que primero clasificar los reactantes como nucleófilo y electrófilo. Entonces, el acetato de sodio es el nucleófilo, el yodo ciclohexano es el electrófilo. Nucleófilo, electrófilo. Especie rica en electrones, especie pobre en electrones. Bien, entonces, los disolventes que se proponen son los siguientes. Acetona, dimetilformamida y terbutanol. La dimetilformamida se abrevia DMF y el del lado del terbutanol a veces se abrevia así. Con una T elevada ahí, que significa ter, de grupo terbutilo. Ya, entonces, ustedes van a decir, bueno, esos disolventes son todos medios parecidos, se ven medios polares porque tienen heteroátomos. Ya, pero ¿dónde está la clave? Tenemos que escoger un disolvente que sea polar aprótico. ¿Por qué no puede ser prótico? Y de esos tres, solo uno es prótico. Prótico. ¿Cuál de esos tres es prótico? Ya, cuidado. Prótico significa que es un protón unido a un heteroátomo. Entonces, ¿cuál de esos tres es prótico? ¿Cuál tiene un protón unido a un heteroátomo? El terbutanol, porque el segundo tiene un protón unido a carbono. Cuidado, ya, entonces, en el caso del ADMF, este protón que está ahí, que lo estoy marcando, está unido a un carbono. Y alguien va a decir, profesor, y el nitrógeno ahí, cuidado, ese nitrógeno, lo que tiene son dos grupos metil, que no están desarrollados, ya, así que son protones apolares. Y el primero, la acetona, tiene dos grupos metil también, que no son polares. Entonces, mucho cuidado, el único que tiene un protón polar es el terbutanol. ¿Dónde? En el OH. ¿Ok? Y ahí está conectado al resto. Entonces, ese protón es el protón polar. Ahí tenemos la estructura del dipolo. Dipolo protón. Protónico. Un protón positivo, un oxígeno negativo. Ahora, ¿por qué fastidia tanto eso? ¿Por qué no podemos tener OHs ni NHs? ¿Dónde está el problema? A bien, puede decir, yo en la reacción si quiero la hago igual, en terbutanol. Claro, y de hecho, uno, por economía, los alcoholes son muy baratos. Entonces, por economía, a veces uno igual hace la reacción en el solvente prótico, nada más porque es más barato, es más inocuo, se puede limpiar. De mejor forma, pero no es lo más óptimo. Por esto, el disolvente prótico produce la solvatación del nucleófilo. La solvatación del nucleófilo impide que éste se pueda acercar al electrófilo. Entonces, a ver, pregunta, en la reacción que vimos recién, ¿cuál era el nucleófilo? Bueno, ya estaba marcado. El acetato. Ya, la reacción que estábamos viendo recién, el acetato es el nucleófilo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el nucleófilo, ahora tengo que maximizar esto, va a experimentar fuertes puentes de hidrógeno con el disolvente. ¿Cuál es el disolvente? Que no podemos ocupar, terbutanol. ¿Qué va a hacer el terbutanol? Va a hacer esto. Se va a acercar a la estructura y va a generar fuertes interacciones de puente de hidrógeno con el nucleófilo. ¿Cuánto más? La mayor cantidad que sea posible. La mayor cantidad de terbutanoles que se puedan acercar van a interactuar generando puente de hidrógeno. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? No está reaccionando, eso es una interacción no covalente. El problema es que se produce un encapsulamiento. En otras palabras, es como que el nucleófilo se tiene que desprender de esa camiseta de disolvente que le rodea para poder ir y atacar al electrófilo. ¿Se entiende? El disolvente forma una cápsula, lo rodea y por lo tanto tiene un estorbo encima del nucleófilo para ir y golpear al que quiere golpear, que es el electrófilo. Entonces, creo que se entiende la idea que queda rodeado, le estorba el disolvente encima, por eso que no conviene tener un disolvente polar prótico. Por lo tanto, la alternativa es cualquiera de los dos anteriores. Pero hay una diferencia. Permítanme volver ahí, restaurar la imagen. ¿Los dos anteriores eran acetona o DMF? ¿Son lo mismo? No, no son iguales. Acetona o DMF. La diferencia es que uno de ellos es más polar que el otro. Los dos son apróticos. Ya dijimos, ese protón que está ahí no hace puente de hidrógeno. Mucho cuidado, el protón de la DMF no hace puente de hidrógeno. La diferencia también está en que los puntos de ebullición son muy diferentes. El punto de ebullición de la acetona es alrededor de 60 grados Celsius, mientras que el de la DMF es alrededor de 150. ¿Cuál me permite, por lo tanto, inyectar más energía al sistema? El de 150, la DMF. O sea, con ese yo puedo inyectar más energía y, por lo tanto, la reacción debería andar mejor. Esa es la diferencia, ya una sutil diferencia de punto de ebullición. Reacción de sustitución nucleofílica unimolecular o reacción SN1. Bien, cuando ya decimos unimolecular, estamos diciendo inmediatamente algo diferente. La reacción unimolecular, primera observación, no es concertada. Por lo tanto, va a transcurrir en etapas. Transcurre en etapas. La otra observación es que genera un intermediario. Si hay etapas, hay intermediarios, es lógico. Genera un intermediario de tipo carbocatión. Y el mejor es un carbocatión terciario. El mejor, entonces, es un carbocatión terciario. Ya, vamos a considerar inmediatamente un ejemplo de literatura. Vamos a hacer la reacción de solbólicis, así se llama, porque el solvente es el que va a destruir, la solbólicis de bromometano. O sea, perdón, no es bromometano, ya sería 2-bromo-2-metil-propano. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la reacción de solbólicis de 2-bromo-2-metil-propano. Si entienden este primer ejemplo, ya no debería haber problema en ser capaces de discriminar en la prueba entre una reacción SN2 y una reacción SN1. Vamos a hacer reaccionar, entonces, este compuesto, este sería el 2-bromo-2-metil-propano, donde como ustedes pueden ver, el enlace, la polarización acá va hacia el bromo, que tiene carga negativa, es el centro negativo de la molécula. El carbono es delta más, o sea, el carbono está positivo. Pero hay un problema, no puede ser atacado tan fácilmente por el nucleófilo. ¿Quién es el nucleófilo? El nucleófilo en este caso es agua, que va a actuar como nucleófilo, o sea, el disolvente. Profesor, pero si el agua es disolvente, es polar prótico. Sí, no importa, ¿ya? Porque estas reacciones se favorecen con un disolvente polar prótico. Así que, cuidado, es al revés de la SN2. Vuelvo a repetir, la reacción SN1 se favorece con un disolvente polar prótico. Es al revés que la SN2. Ya, primero, antes de profundizar, voy a dibujar el producto. Esto, entender solamente que el oxígeno es el nucleófilo, el carbono acá es el centro electrofílico, y como usted lo que va a hacer es una sustitución, va a sustituir el bromo por la molécula de agua. Pero la molécula de agua no completa, porque ya está completa en cuanto a agua, sino en cuanto a hidróxido, un OH, un alcohol, ¿ya? Un grupo hidróxido. Por lo tanto, el producto va a ser como sigue. Tenemos la formación de terbutanol con pérdida de ácido bromídrico. Entonces, la sustitución yo creo que es más o menos simple de ver. Ahí lo único que está ocurriendo es que hemos eliminado el bromo y lo hemos sustituido por el OH, formando ácido bromídrico. Pero, ¿podrá ocurrir de la misma manera que en el caso anterior, donde atacaba, donde golpeaba nuestro nucleófilo al carbono, ¿podrá el agua golpear al carbono, siendo que este carbono es de tipo? Pregunta. Primario, secundario o terciario. Terciario. Tiene tres vecinos carbonos, terciario. Tiene un impedimento estérico muy alto. Entonces, es imposible el ataque directo. Ese carbono, entonces, es un carbono terciario. Lo que estamos diciendo es que esto es imposible. Que vaya y golpee, ya, es imposible porque tenemos que el carbono, al ser terciario, tiene un elevado impedimento estérico. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, pero la reacción ocurrió igual. Entonces, si la reacción ocurrió igual, es otro el camino para llegar al producto. Es otro el mecanismo de reacción. Bien, el mecanismo de reacción es mediado por calor. Cuando uno coloca un triángulo, vean un triángulo, una flecha, significa mucha energía, significa que hay calor inyectado al sistema. Tenemos que calentar este sistema de manera intensa para que la reacción pueda ocurrir. Entonces, primera etapa, vamos a hacerlo así por etapa, lo primero que sucede es la ruptura térmica heterolítica del electrófilo. Y este paso en particular corresponde al paso lento de reacción. ¿Cómo es eso de que se va a romper? Se va a romper lentamente, pero cuando uno le aplica mucho calor al sistema, por ejemplo, con dimetilformamida como solvente, o con otro solvente polar, ya aquí es agua, solamente podemos hervir a 100 grados, pero mucho tiempo, si uno está aplicando mucha energía, se van a romper parcialmente algunas moléculas, y eso va a permitir que vayan reaccionando de a poco. Entonces, este es el paso lento, este es el paso limitante. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la velocidad de reacción solo depende de esta etapa. Este sería el paso limitante de reacción. ¿Qué significa eso? Que la velocidad solo depende de esta etapa. Y si solo depende de esta etapa, vamos a decir que a mayor concentración de electrófilo, mayor velocidad de reacción. A mayor concentración de electrófilo, mayor velocidad de reacción. Lo cual, de nuevo, es lógico, porque si la molécula se tiene que romper, y yo tengo poquito, va a costar que se encuentren en el medio. Pero si yo aumento la cantidad de electrófilo, genero más rupturas, y por lo tanto, la velocidad se incrementa. Vamos hacia allá. Entonces, si dibujamos la molécula ahora con la estereoquímica que corresponde, lo que usted tiene ahí es lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Grupo metil, que lo voy a abreviar así. Calor, temperatura. ¿El enlace se va a ir hacia dónde? Si el enlace se va a romper, repito la pregunta, ¿hacia qué átomo se va al enlace si se va a romper? ¿Hacia el bromo electronegativo o hacia el carbono electropositivo? ¿Quién es el átomo electronegativo que atrae electrones? ¿El bromo o el carbono? El bromo. Entonces, la ruptura ocurre hacia el bromo. El bromo se lleva al paro electrónico. Fruto de esa ruptura, pasamos de un híbrido un híbrido sp3 tetraédrico a un híbrido sp2. Estoy abreviando los metil de esta manera para no estar dibujando los CH3 a cada rato. Ya, CH3 así, ¿no es cierto? Ya, pero yo lo estoy abreviando como ME. Y por lo tanto, este carbocatión tiene ahora carga positiva. Un orbital pz0. ¿De dónde viene eso? Hibridación. Ya, el orbital pz que le sobra al híbrido sp2. Profesor, y el bromuro. Bueno, puedo colocarlo hasta si quiero en las flechas, pero lo voy a colocar acá. Se liberó un bromuro al medio. Eso es todo. Se rompió la molécula, el electrófilo, generando un carbocatión terciario estable. Entonces, por eso que el mecanismo en los terciarios viene por esta vía. Requisito para reacción SN1 que se pueda formar un carbocatión estable, terciario o secundario, pero que tenga algún tipo de estabilización, por ejemplo, por resonancia. Entonces, el requisito es se tiene que formar un carbocatión estable, terciario de preferencia o secundario, pero con resonancia, con alguna forma de estabilización. ¿Y cuál es el requisito de la SN2 para que vayan consolidando conocimiento? Que tiene que ser un carbono con bajo impedimento estético, ojalá primario. ¿Lo ven? Entonces, ahí ya están ustedes viendo diferencias entre un tipo de reacción y otra. Acá tienen que poder formar un carbocatión terciario estable. Y ahora tenemos como observación de qué es lo que viene ahora. El primero tenía impedimento estérico. El tetraedro que está ahí tiene un brutal impedimento estérico sobre el carbono. Recuerden que el carbono está rodeado de grupos metiles. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un elevadísimo impedimento estérico. Imposible que llegue un nucleófilo acá. No, el nucleófilo va a rebotar. Porque hay mucho impedimento estérico. No puede golpear y generar productos. Pero, en el carbocatión ahora tenemos impedimento estérico igual a cero. No hay. ¿Por qué? Porque el carbocatión ahora es plano. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una geometría trigonal plana. y por lo tanto la molécula ya no es tetraédrica. Es plana. Tiene dos caras. La cara superior y la cara inferior con cero impedimento estérico. Entonces, en la segunda etapa va a ocurrir el ataque por alguna de las caras. Entonces, etapa dos la voy a escribir acá. Ustedes si quieren reescribanlo ahí en sus apuntes. Ahora viene el nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo? Agua. Profesor, el agua es un mal nucleófilo. Sí, pero esta reacción ocurre porque hay mucha agua. El agua es el disolvente del medio. Entonces, el agua viene y ataca. ¿Cómo ataca? El par electrónico del oxígeno puede unirse por la cara de arriba o por la cara de abajo. 50% de probabilidad. Profesor, ¿qué pasa si el carbocation no es simétrico? Se van a formar, si es que el carbocation es proquiral, se van a formar dos productos quirales. Uno de configuración R, el otro de configuración S. Se va a formar la mezcla racémica, pero en este caso el carbocation tiene tres sustituyentes idénticos, así que no pasa nada. Da lo mismo si ataca por arriba o por abajo. El producto formado tiene la misma forma. ¿Bien? Entonces, el agua no discrimina. Se produce en razón VSA1 el ataque nucleofílico por ambas caras. Pero eso nos lleva inmediatamente al producto. Entonces, tenemos que, fruto de este ataque, esta es la segunda etapa. Esta es la etapa del ataque nucleofílico. Y esta etapa es una etapa rápida. Por lo tanto, esta etapa no es limitante de la velocidad de reacción. Esto ocurre instantáneamente porque no hay impedimento estérico. Por lo tanto, tenemos que el carbono se vuelve entonces ahora tetraédrico tres grupos metil y queda conectado arriba hacia la molécula de agua. Si el ataque es por abajo, el tetraedro es al revés. Ya voy a dibujar solamente uno, pero se entiende que por el ataque inferior tendríamos el tetraedro para el otro lado. Bueno, fruto de esto es la molécula de agua gasta positiva y ahora en una etapa final, entonces tengo aquí este otro intermediario, ahora en una etapa final, ¿qué es lo que creen ustedes que va a ocurrir? El bromuro formado del medio puede tomar un protón. Ahora ustedes me dicen ¿el bromuro tiene la mayor probabilidad de tomar el protón? Bueno, si en la prueba me escriben que el bromuro toma el protón no se los voy a colocar malo, pero lo más probable es que sea la misma agua del medio, dado que estamos ocupando agua como disolvente, que tome el protón y eso queda neutro. O sea, el protón es entregado al medio acuoso. Bien, ahí tenemos entonces el producto. Lo ven entonces en varias etapas. No sé cuál prefieren, ¿el anterior o este? El anterior era un golpe y el producto. En cambio, ahora tenemos una secuencia, una secuencia lógica donde tienen que ir encontrando los intermediarios que se van formando. No está complejo, ya cuando ustedes se dan cuenta que aquí hay una lógica, hay una secuencia de eventos, van a darse cuenta de que hay que solamente tener cuidado con los intermediarios que se forman y las flechas de reacción, en este caso las flechas rojas que hemos dibujado ahí, flechas de captura de un protón, flechas de nucleófilo a electrófilo, eso tiene que quedar explícito en el mecanismo de reacción. Vamos ahora al resumen y a la ley cinética, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo todo este rato? Lo siguiente, miren, la primera etapa, la ruptura que habíamos explicado, la ruptura generó el primer intermediario, a ver, ¿dónde está la ruptura térmica? Ahí, la primera parte, generó un intermediario, un I1, ¿estamos de acuerdo, no es cierto? Primer intermediario, luego, el I1 es atacado y forma un I2. Por lo tanto, el resumen sería reactante o reactantes genera el intermediario I1, ese genera el intermediario I2 y ese genera los productos finales. Pregunta, ¿cuántos estados de transición por lo tanto se generaron? Siempre, arriba de cada flecha hay un estado de transición, así que, sí, se generaron tres. Estado de transición I, estado de transición II, estado de transición III. ¿Cuántos intermediarios? Dos. Dos intermediarios, no es lo mismo que estado de transición, cuidado, ¿ya? Entonces, hago esa distinción y lo marco. Intermediario no es lo mismo que estado de transición. ¿Cuál es la diferencia? Los intermediarios pueden ser aislables en algunos casos o por lo menos detectables, por ejemplo, por técnicas como espectrometría de masa en tiempo real uno puede seguir los fragmentos que se generan en una reacción. Entonces, esa es la manera hoy día un poquitito abstracta ya porque la espectrometría de masa me entrega pesos moleculares, pesos de fragmentos, pero en base a eso indirectamente uno puede decir si algo se está formando o no. Por lo tanto, ahí tenemos el esquema de reacción, tienen que ser capaces de generar esto en la prueba y a partir de esto podemos hacer el diagrama. La idea a través del tiempo sería de reactantes tenemos que llegar a productos y los intermediarios siempre son mínimos energéticos y los estados de transición siempre son máximos energéticos. Entonces, genero dos intermediarios, un intermediario uno, después más adelante un intermediario dos y entonces reactantes intermediario uno, mínimo, intermediario uno, intermediario dos y último estado de transición productos. Entonces, acá arriba tengo estado de transición uno, dos y tres. Ese sería entonces el diagrama energético para este proceso. Ya tenemos que vencer esas barreras energéticas porque hay que generar dos intermediarios. ¿Cuál es el intermediario más difícil de formar? El uno o el dos? Lo mencionamos. ¿Cuál es la etapa lenta? ¿Cuál es la etapa difícil? La uno. Muy bien, entonces, este intermediario es el más difícil de formar. O sea, técnicamente, ya yo sé que no me quedó armónico el diagrama, técnicamente, ese salto energético, ese estado de transición ahí arriba, tiene que estar más arriba. ¿Se entiende? Esa energía, ese salto es el mayor. O sea, esto acá. Ya, me disculpa porque ahí no quedó bien dibujado el diagrama, pero ese salto energético es el más difícil porque tengo que romper heterolíticamente la molécula por efecto térmico. Los otros son más rápidos porque son reacciones de nucleófilo y electrófilo y luego una reacción ácido-basa al final, o sea, procesos rápidos. Entonces, eso respecto a la termodinámica de la reacción vamos ahora a la parte cinética. Ya, vamos a la ley cinética. Acabamos de decir que para que la reacción ocurra tiene que romperse heterolíticamente la molécula y por lo tanto la primera etapa es la etapa limitante de la velocidad de reacción. La primera etapa es la difícil. O sea, la velocidad de reacción solo depende de la concentración de nucleófilo o electrófilo. Le hago esa pregunta. En la etapa lenta ¿quién es el que se rompe? ¿El nucleófilo o el electrófilo? La primera etapa de esta reacción es el electrófilo. El bromuro. Entonces, la velocidad solo depende de la concentración de electrófilo. Específicamente en nuestro caso la velocidad solo depende de la concentración de el bromuro. Lo voy a abreviar así. Bromo. Entonces, pregunta ¿qué pasa si la concentración del aluro de alquilo aumenta al doble? La velocidad aumenta al doble. ¿Qué pasa si la concentración de aluro la disminuyo a la mitad? La velocidad se disminuye a la mitad. ¿Qué pasa si la concentración de nucleófilo la aumento al doble? Ojo con eso. Miren, pongan atención a lo que estoy diciendo ahora. No lo estoy describiendo ya, pero tomen nota o pongan atención. Si la concentración de nucleófilo la aumento al doble, ¿dónde está el nucleófilo en la ecuación? No estamos. Entonces, si yo la concentración de nucleófilo la aumento al doble, no pasa nada. No aumenta la velocidad de reacción porque la velocidad de reacción solo depende que el electrófilo se rompa. Si eso no ocurre, no hay reacción por más nucleófilo que le agreguemos. Si yo con la prueba para las preguntas de concepto ya o verdadero y falso, si aumentamos al doble o a lo que sea nucleófilo, no pasa absolutamente nada. La velocidad no se ve alterada. Muy bien, vamos ahora a algunas explicaciones adicionales. Dijimos que es bueno que haya un solvente prótico ¿por qué? Entonces vamos a dar explicación a esos puntos ahora. Entonces, lo primero es ¿por qué un disolvente polar prótico favorece la reacción? En la reacción recién vimos que el intermediario más importante que se forma es un carbocatión. Como se forma un carbocatión genérico lo voy a dejar así ¿ya? Como se forma un carbocatión ese carbocatión es más estable contra más efecto dador electrónico haya hacia él y cuando tenemos un disolvente polar prótico ocurre que están tan polarizados los disolventes polares próticos voy a colocar R porque puede ser cualquier otra cosa ahí un alcohol o agua simplemente por ejemplo un alcohol ahí está tan polarizado que el heteroátomo es capaz de estabilizar por interacción dipolo fuertemente al carbocatión lo mismo acá abajo el disolvente polar prótico está tan polarizado repito que puede estabilizar muy bien por interacción ion-dipolo al carbocatión entonces lo que hemos formado ahí es una estabilización energética de tipo ion-dipolo una estabilización de tipo ion-dipolo ustedes dirán pero el protón no participó no pero el protón permite que ese oxígeno esté tan densamente negativo que la estabilización es óptima entre el disolvente y el carbocatión por eso que ahora se requiere un disolvente polar prótico perfecto habiendo dicho esto ahora podemos pasar a hacer una serie de ejercicios relacionados con SN1 y SN2 bien entonces ejercicios uno y y y tenemos que ver eliminaciones también si ya pero el grueso lo que sigue más adelante son ejercicios ya para que no se estresen el grueso son ejercicios de aplicación de todas estas temáticas son cuatro reacciones solamente para efectos de este curso bien entonces ahí tenemos la primera reacción una reacción entre un bromuro de alquilo y cianuro de sodio y en el segundo caso lo mismo pero un bromuro ahora conectado a un benceno y cianuro de sodio ya identificar núcleo perdón identificar núcleo identificar electrófilo el electrófilo delta más es siempre el aluno ¿qué pasa en el segundo caso? hay un benceno ese carbono va a tener la polarización positiva ya vamos a hacer un comentario al respecto de ese sistema entonces como toda reacción de sustitución simplemente usted borra el aluro y lo sustituye por el cianuro profesor como sabe que era el cianuro ya lo explicamos en el módulo anterior el sodio no participa de su sucación y por otra parte es el carbono el que se une porque ese está negativo no el nitrógeno más bromuro es ahí la reacción ¿ya? y ahora preguntémonos ahora viene una pregunta casi filosófica ¿y eso va a ocurrir vía SN1 o vía SN2? ¿o puede ocurrir en competencia? sí va a depender de las condiciones de reacción primera observación vamos a decir que si esta reacción se hace a baja temperatura si la reacción se hace a baja temperatura prima el mecanismo SN2 ¿de qué tipo es el carbono electrofílico? es un carbono de tipo secundario profesor ¿tiene impedimento estérico? sí tiene impedimento estérico pero no tanto todavía como el terciario si fuese terciario ninguna posibilidad ninguna posibilidad que sea SN2 si es que fuese terciario pero es secundario entonces ¿podría ocurrir SN2? sí sobre todo si es que operamos a baja temperatura ¿por qué baja temperatura? cuando usted opera a alta temperatura tiene la mezcla de mecanismos SN2 y SN1 ¿por qué la temperatura hace que ahora empiece también a transcurrir a través de una ruta SN1 porque si usted eleva la temperatura se incrementa la probabilidad de ruptura térmica recuerden recién vimos el mecanismo no se rompe solo se rompía por efecto de el calor aquí usted está inyectando calor entonces aumenta la probabilidad de ruptura térmica se destruye la estructura más fácilmente ¿ya? entonces ahí tiene la mezcla pero la temperatura no hace que sea solo vía SN1 no ¿sabe por qué? porque mire si fuese solo por vía SN1 se tendría que formar solo un carbogatión pregunta ¿de qué tipo va a ser ese carbogatión? secundario ¿son estables los carbogationes secundarios? son mucho menos estables que los terciarios así que no podemos colocar ese pequeño ranqueo acá ya o sea recordar que un carbogatión terciario un carbogatión terciario es mucho más estable que un carbogatión secundario y eso es mucho más estable que un carbogatión primario profesor y un carbogatión metil no es imposible que se forme es tan inestable que un metil CH3 más no existe y si existiese se desintegra es demasiado inestable ¿ya? entonces terciario es más estable que secundario y eso mucho más estable que primario vamos a hacer más ejercicio ya no los quiero saturar de tantos conceptos encima de este puro problema el segundo en el segundo vamos a decir que no hay reacción y ahora ustedes tienen que pensar un poco por qué tiene que ver con el electrófilo porque el cianuro de sodio el nucleófilo es el mismo en los dos casos pero en este segundo caso no hay reacción porque al haber un benzeno se dificulta ahora la reacción ya sea por SN2 o ya sea por SN1 si fuese una SN2 ¿cuál era el requisito? ¿cómo tenía que ser el golpe? entonces el golpe si usted va a ilustrarlo de esta manera tenía que ocurrir en 180 grados respecto al halógeno que sale ¿se acuerda? ya como la analogía de las bolas de billar muy buena ¿no es cierto? llega, golpea y sale proyectada el otro fragmento para el otro lado entonces la pregunta es en un anillo de benzeno ¿puede usted tener un ataque en 180 grados siendo que el benzeno es plano? no ¿ya? entonces vamos a ilustrarlo de esta manera no hay reacción este en el paréntesis ya de los carbocationes no hay reacción porque tendría que suceder esto mire voy a ilustrarlo de manera bien bien didáctica supongamos que usted lo puede ver así de perfil esto y ahí tiene el bromo y el nucleófilo tendría que entrar dentro del benzeno y golpear en 180 grados para que salga el bromo y eso es imposible es imposible que el nucleófilo entre dentro del anillo y golpe no, no va a ocurrir porque el benzeno no lo permite la superficie molecular no tiene un hueco un vacío adentro para que entre un nucleófilo no va a ocurrir ¿ya? es imposible que el nucleófilo entre dentro del benzeno no ocurre la reacción ¿y por qué no puede ser entonces la SN2 imposible? profesor ¿y por qué no puede ser SN1? ¿qué se tendría que formar para que sea SN1? un carbocatión problema el carbocatión que se formaría si es que fuese SN1 sería un carbocatión benzeno quedaría así o sea usted tendría ahí un carbono SP2 con carga positiva y eso es súper inestable los mejores carbonos que estabilizan la carga positiva son siempre los carbonos SP3 así que no lo olvide un carbono SP3 puede estabilizar una carga positiva pero no un carbono SP2 ¿por qué? materia de la primera prueba integral porque los carbonos SP2 son más electronegativos quieren estar negativos no positivos y los carbonos SP son más negativos todavía entonces aquí tenemos un SP2 positivo no no va a ocurrir ¿ya? tercer problema lo dejamos inconcluso del anterior ya quiero explicar cómo puede ocurrir la SN2 en este caso más un nucleófilo cualquiera podemos ocupar en este caso otro nucleófilo como a ver intercambio de halógeno NA producto final yodo ciclohexano profesor pero eso es un halógeno reaccionando sobre una molécula con un halógeno ningún problema ¿cuál es más nucleofílico? yodo es más grande es más nucleofílico que bromo es un muy buen nucleófilo entonces puede el yoduro el I- atacar sí porque el yoduro es un nucleófilo profesor era un buen grupo abandonante sí pero también es un buen nucleófilo porque es grande en volumen y sale el bromuro reacción SN2 ¿por qué aquí si puede ocurrir una SN2 y cuando era benzeno no ocurría? porque el benzeno es plano no deja espacio al ataque pero esto no es plano ¿qué conformación adopta el ciclohexano en el espacio? materia de la primera prueba un ciclohexano no es plano ¿qué conformación es la más estable? una silla entonces lo siento tenemos que volver a dibujar la silla ya yo sé que no es algo del agrado de ustedes pero es para poder entender cómo es que el yogur aquí sí puede y en el benzeno no miren lo vamos a hacer relativamente rápido sin tanto detalle acá tenemos una conformación la silla recuerden que está en equilibrio entonces para el otro lado quedaría de esta forma hacia arriba y la otra conformación por lo tanto si yo le digo acá carbono 1 por ejemplo acá coloco el bromo tenemos el bromo en una disposición de tipo ¿qué disposición sería esa? sería la disposición axial bromo axial pero no es cierto está mirando para abajo por lo tanto cuando se quiebra quedaría así bromo ecuatorial ahora hacia abajo entonces ahora es donde viene esta pregunta de dónde va a ocurrir el ataque profesor en axial o en ecuatorial o da lo mismo no no da lo mismo ya nosotros ahora ilustramos esto de esta forma aquí hay un protón para el otro lado tengo que aquí hay un protón también pero el protón quedó axial ahí para el caso de los ciclohexanos sustituidos el ataque de SN2 es más favorable cuando el halógeno está axial ¿por qué? porque el nucleófilo puede acceder de mejor forma en esa disposición de 180 grados ¿ok? entonces cuando está en disposición axial el ataque es más favorable es más fácil que ocurra a que cuando el halógeno está en ecuatorial cuando está en ecuatorial es más difícil te dirá ¿por qué es igual puedo yo tratar de ubicar el nucleófilo? sí pero es que en el espacio este ataque así como lo estoy dibujando ahora nucleófilo de esta forma es mucho más difícil de esta manera entonces en axial el ataque es más favorecido que en ecuatorial muy bien problema 4 tenemos lo siguiente explicar por qué por qué los siguientes carbocationes son similares en energía de estabilización ¿cuáles? el siguiente carbocation lo vamos a dibujar como es la estructura plana protón metil y metil carga positiva tiene una energía de estabilización muy parecida a la del catión bencílico CH2 lo voy a dibujar plano más y a su vez ese tiene una energía parecida a la del catión alílico CH2 más claro porque son similares en energía son bastante estables si tenemos en cuenta que los dos últimos son primarios vean el primero que está ahí es un carbocation secundario ¿por qué? porque el carbono positivo está conectado a dos vecinos carbonos pero los últimos dos a pesar de que son primarios son similares en energía al secundario entonces eso es raro ¿por qué? ¿perdón? ya el anillo afecta y el doble hace también ¿de qué manera? ¿qué va a ocurrir con la carga? ¿cómo se estabiliza una carga? resonancia entonces muy bien tenemos que tanto en el catión bencílico como en el alílico la carga positiva se estabiliza por resonancia y eso hace que sean similares en estabilidad al carbocation secundario entonces estabilización por resonancia voy a hacer una ustedes pueden trazar el resto ya se han entrenado en esto ¿no es cierto? lo mismo acá aquí solamente hay una pero la tiene entonces estabilización por resonancia hagamos un pequeño alejamiento para dejar las dos estructuras ahí a la vista y vamos a resolver una duda conceptual que aquí se presenta y es que en el caso del catión bencílico tiene más estructuras resonantes ustedes las hacen ya pero ahí podemos seguir trazando estructuras resonantes si al tiro vuelvo ya y en el catión alílico solamente hay una estructura resonante va a quedar positivo ese extremo pero el bencílico acabo de decir puede seguir pero ¿por qué es similar al alílico? el punto es que hay una energía contraria de desestabilización y es porque cuando el bencílico estabiliza la carga el anillo aromático pierde la aromaticidad pierde la resonancia interna del anillo al salir un par electrónico para afuera y eso también va en contra de la estabilización del sistema son similares esto es secundario similar a bencílico y ese similar al alílico sin